Me consigue un pañuelo y le damos, estamos en el Festival de la Cueca Salud Ayadita por favor Muy bien Muchísimas gracias, ojalá Lulice Hermosa que siga siempre con espectáculo Gracias Pecha Mata Increíble, feliz cumpleaños Si hay una chulita, si quiere bailar aquí le tocamos ¿Le vamos a tocar el feliz cumpleaños de honor? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Se puede? Le vamos a cantar todo, ¿verdad? Le vamos a cantar todo, ¿verdad? No se puede? Este es el primer Festival de la Cueca Los Carcas queremos apoyar a todas las manifestaciones nuestras Es el respeto que se tiene a nuestros abuelos A nuestra cultura, a nuestra cochamamba Y que se sigan levantados los pañuelos este es un ensayo, pienso yo pero que los próximos años debe ir mejorando a toda la gente de Cochabamba un gran saludo y bueno decirles que estamos en este festival tan hermoso con participación de toda Bolivia en el en el género de la cueca un gran saludo a los tiempos digital